...y tu cura, a solos vas abierto Con la red del viento, sincero, hoy vengo a pedirle perdón El rodillo es perdido, que no he perdido Eres escondido, que no he olvidado Me resplana en mis manos, y poder obligar Por tu reja de sanar En las noches en el cielo, mirando tu nombre Lleno de miedo, el santo pobre Y andas entregando tu fuerza, tu cuerpo Y en tu personal Que tú no hablas, y no cuento Tendrón de miedo, mira sonrisa El amor justo reviamente Gracias por ver el video.